¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y arriba Tato Yucas, señores! ¡Eso! ¡Venga, muchachos! ¡Y echa, echa! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Eso! ¡Bonito y parejito! ¡Fíjale! ¡Eh! ¡Al arrastro de él, señores! ¡Y arriba Tato Yucas! ¡Fíjale! ¡Venga, muchachos! ¡Fíjale! ¡Vaya! Y así… ¡Fúy glorioso! ¡Y ahora, llora, a mí es sensible! ¡Vados, no! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, lot! ¡Voy, lot! ¡Voy, lot! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, lot! Gracias.